Pocas amistades Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe si se ocupa Lupe le damos con coño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y vos sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' dar cagadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece les diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue un ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando este no es mi estilo No mal es aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro Este no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y vos sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' dar cagadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Me quiero compadre muchas gracias Ahí estamos